El pasado 9 de febrero salíamos a las calles para decirnos al Trifachito, acompañando al Tren de la Dignidad, convocado por asociaciones de mujeres y colectivos que tras el recorte que la Junta de Andalucía le ha llevado a cabo, pues se le honra a la calle a reivindicar sus derechos. No a la censura de proyectos de promoción de la igualdad y lucha contra la violencia machista. No a la intención de la Junta de desarticular el tejido asociativo. Por ese motivo y mucho más, este 8 de marzo tenemos una cita pendiente. Tenemos demasiados motivos para luchar, por las que no pueden, por las que no están, por nosotras, por todas. Una democracia como la nuestra tiene entre sus retos más importantes erradicar las violencias que se ejercen contra nosotras, las mujeres, y la conquista de la igualdad real. El ámbito local es fundamental para conseguirlo, puesto que desde el Ayuntamiento es el vínculo más cercano a la ciudadanía, a nuestras mujeres y a nuestros colectivos y asociaciones que trabajan día a día en esta ciudad para mejorar y para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Por eso, un año más, desde el Partido Socialista, el grupo de igualdad y de concejales y concejalas que formamos este partido, hemos programado unas actividades a las cuales nos sumamos para también formar parte de una programación con diferentes colectivos y asociaciones que se suman. Estas actividades las explicará ahora mi compañera Laura, miembro de Juventudes y también portavoz del partido, para animaros a todas y a todas a que os suméis a estas actividades, ya que este año también sumamos una actividad con sello identidad socialista y una actividad que creemos bonita para nuestras mujeres. Y simplemente para finalizar, yo quiero acabar con una frase. Soy feminista porque el feminismo nunca ha matado a nadie, el machismo mata cada día. Gracias. Bueno, pues el 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a la calle en Nueva York con el lema Pani Rosas, para protestar contra las míseras condiciones laborales que tenían y para reivindicar un recorte en el horario de trabajo y en el fin de trabajo infantil. Esta fue una de las primeras manifestaciones para reivindicar los derechos y es por eso que la ONU decidió, en 1975, establecer el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Con motivo de este día, que es una jornada cargada de movilizaciones a nivel mundial, con el objetivo de visibilizar a la mujer, luchar contra la desigualdad de oportunidades y la brecha salarial, la violencia machista y la precariedad, el Partido Socialista de Linares, junto con la Juventud Socialista, han realizado una serie de actividades para ayudar a la visibilización de la mujer en diferentes ámbitos. En cuanto al desarrollo de las actividades, se van a realizar tres durante todo el mes de marzo. La primera de ellas, pues se realizará esta misma tarde, a las siete de la tarde, aquí en la Casa del Pueblo del PSOE de Linares. En este acto intervendrá María Inés Casado, que es secretaria de Administración e Igualdad de UPA, que es la Asociación de Unión de Pequeños Agricultores de Jaén, y Marife Bruque, compañera de aquí del partido, agricultora en la finca San José y ingeniera técnica industrial. Lo que se pretende con esta actividad es visibilizar el papel de la mujer en la agricultura y en el mundo rural. La segunda de las actividades se realizará el viernes día 6 de marzo, de cinco y media a ocho y media de la tarde. Se trata de una exposición de fotos llamada Mujeres en la Historia, en la que se ponen una foto y una breve historia de algunas de las mujeres más importantes para el feminismo, tanto Pioneras como Clara Campo Amós, que fue la precursora del voto femenino, como Mujeres que luchan en la actualidad por el feminismo, como puede ser Laura Berjo, que es compañera del partido y actual portavoz de Igualdad del Congreso de los Diputados. Es muy importante para nosotros destacar la voz que está haciendo Juventud de Socialista, ya que desde la juventud pretendemos inculcar el feminismo y transmitir la importancia que tiene la lucha por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La última de las actividades, como bien ha dicho Paqui, es muy importante porque se trata de la primera edición de los premios IMILCE. Son unos reconocimientos que se van a dar a las figuras de la mujer que destaquen en el ámbito social, laboral, académico y, sobre todo, feminista. Consta de tener reconocimiento de diferentes categorías a las mujeres que destaquen en ellas. Además, es otro reconocimiento, pues, con motivo del 100 aniversario de Anita Molino y debido a la lucha que ha llevado acá durante toda su vida el Partido Socialista y la Juventud, queremos rendir un homenaje con un galardón especial por una vida llena de socialismo y de vindicación. Bueno, yo también quiero acabar con una frase que es que el feminismo mejora nuestras vidas y pelea contra la desigualdad y la injusticia, y es por eso que las y los socialistas, pues, vamos a luchar siempre en esta batalla. Esperamos que mucha gente se una a nosotros para participar en las actividades y, nada, agradeceros vuestra presencia.